Y va a ser un partido muy lindo, es un amistoso pero no deja de ser un partido tan importante. Nosotros cada vez que llega la hora de vestir la camiseta de la selección, entramos con toda la fuerza, con mucha seriedad, tratando de hacer bien las cosas. Ahora venimos de una gira por Asia donde los resultados no fueron muy buenos, pero lo importante es que el equipo está muy bien, está muy unido, tenemos muchísimas ganas de seguir creciendo, de seguir trabajando porque se vienen cosas muy importantes, así que hay que mantener la tranquilidad, como dijo el entrenador, y tratar de seguir creciendo en sus equipos y a la hora de que llegue el momento del partido con Brasil, tratar de hacer un gran partido. Sí, cuando salió del partido, que se hizo oficial del partido con Brasil, que iba a hacer acá en nuestra casa, estaba muy feliz porque es una cancha que la voy conociendo a medida que van pasando los partidos, que es un estadio fantástico, un estadio muy lindo, que tiene mucha capacidad. Y si ellos me preguntaban de cómo era el estadio, yo les contaba un poco de lo que estoy viviendo con la camiseta del Arsenal y ojalá que sea un gran partido, que pueda haber muchísimo público y que los fans se puedan divertir de este gran espectáculo. Gracias por ver el video.